¡Oh! ¡Palmas! 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 ¡Teto! ¡Aplauden! ¡Piu! ¡Eso! ¡El ganador está chiquitado de la isla! ¡En los venidos! ¡No me sigan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué tranquilidad! ¡Mueve este ahí! ¡Mirate! ¡Se le van así! ¡Oh! ¡Y suelo! ¡Se alegan así! ¡Ata el culo! ¡Muy bien! ¡Currense! ¡Se acuerdan! ¡Va a hacer el video aclarar! ¡Viva el gol así! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Todo! ¡El tomo! ¡Cumpte! ¡Eso! ¡A principio no tiene entedo!